¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ex de su nuevo novio Francisco Sea no le tiene buenos augurios sobre la relación Y es que en entrevista le mandó un mensaje a Sherlyn en el que le dijo No te cases con él, no creo que quieras tener otro fracaso Es un consejo que te doy de mujer a mujer Aunque eso es algo que parece a Sherlyn no le importa Y se quiere dar una nueva oportunidad en el amor ¿Y tú estás de acuerdo con que Sherlyn pueda buscar la anulación de su matrimonio religioso? Si te gustó este video dale like y compartir Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!